Música Los rumores de infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeva cuando aún estaba casado con Geraldine Bazán han estado circulando hasta la fecha. Incluso se señaló que fueron la causa del divorcio de la pareja. Esta situación es muy similar a la que hoy vive Shakira porque asegura que Gerald Piquet mantenía una relación sentimental con la actual novia Clara Chia siendo pareja sentimental de la cantante lo cual ha dado pie para que surjan las comparaciones con el caso de la actriz. Ahora que la compositora colombiana ha roto récords con un reciente sencillo sección número 53. Esto es debido a que el tema da a conocer de manera directa lo que la intérprete vivió con el futbolista y la mencionada deslealtad con una mujer más joven, tal como ocurrió con Bazán. Así un internauta aprovechó la situación y en el cartel publicitario oficial donde está Shakira Ibizarra cambió el rostro de la también bailarina para poner el de la modelo mexicana en alusión justamente a la supuesta traición que vivió hace un tiempo. Bazán tomó con humor la situación y posteó la imagen en una de las historias de su cuenta de Instagram. Además agregó risas y frases. ¿Qué dice la gente? Ahora sí me hicieron reír. Luego publicó otra historia con un mensaje. Claramente lo anterior publicado es una broma. En serio, se pasan. ¿Qué risa me dio? Tanta que hasta un report se ganó. La vida es una tómbola, un carnaval. Hoy estamos, mañana ya no. Pero eso se aprende con las experiencias vividas. Y yo opino que Shakira es un crack en el marketing. Muy valiente para ser tan frontal y explícita en expresarlo. Y muy inteligente para darle la vuelta al dolor y la humillación que vivió. Y además facturar en la manera en lo que hará Pum. Si bien Geraldine Bazán dejó atrás lo que vivió en su momento con su ex esposo Gabriel Soto, no dudó en aprovechar la ocasión para divertirse. Mientras tanto Shakira sigue triunfando. Y hasta el momento ya suma más de 111 millones de vistas del video sección número 53 y contando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!